¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Hoy vamos a calar el tremendo equipazo del campeón del mundo Dancing Rock que le permitió poder llegar al poderoso rango leyenda en la liga super abierta y tremendo equipazo gente, además de todo barato teniendo de lead a Altaria y en el backline tanto a Charizard como a Swamper en sus versiones oscuras Aquí en el primer combate tenemos a Lantur después de hacer la cuenta le terminamos pescando un rayo en el Swamper dejando farmeadito a la Altaria que se fue tocado después del psicoataje del Deoxys que yo siendo honesto me esperaba un rayo o ya en su defecto una avalancha vemos que el Swamper a las justitas pero tiene la vida para poder sobrevivir el Zorb llegar al terremoto, despachar a Lantur y vamos a jugar a la ventaja de escudillos va a estar regresando Deoxys que si viene a ser Shiny somos pacientes, esperamos a que avance la ventajita del reloj procedemos a regresar con Altaria, nos vuelve a lanzar un psicoataque de Bolón Pimpollo que todavía lo soportamos como unos campeones y teniendo a Noctol Charizard con dos escudos contra uno estamos prácticamente del otro lado cubrimos el primer ataque ario para el segundo vamos a empatar prioridad, apretar el anillo ignio no hay necesidad de baitear escudo, vámonos a la segura vemos que Noctol decide invertir el escudo yo haré exactamente lo mismo, ya ninguno tiene forma de cubrir sin embargo, cinco básicos para el tercer ataque aéreo volvemos a empatar prioridad, no la vamos a perder anillazo que se traga no solo en Noctol sino también Deoxys que a pesar de que le queda poquito más de mitad de vida un anillo ignio de Charizard Shadow como pega, como duele, sacamos la victoria vamos que a la siguiente partida volvemos a tener a Lantur solo que en esta ocasión en Elite nos vamos a quedar con Altaria sabemos que con el rayo más el básico nos va a pegar daño neutro, quitándonos mitad de vida voy a estar contando y yo no, no sabía o no recordaba pues que Altaria perdía prioridad contra Lantur ay, Juanchito mi vida, Juanchito mi corazón mi don, mi maldición empatar la prioridad sabiendo que la vamos a perder tuvimos que invertir escudo él haciendo exactamente lo mismo, cubriendo la fuerza lunar esto no puede ser rayo a lo mucho es Zorb si bien Altaria está muy tocado sigue siendo un dragón un dragón que tanquea como si de veras el Zorb no alcanza a bajarnos ya me voy por el ataque aéreo simplemente para ver si podemos ahorrar energía no podemos llegar al segundo vemos que Medichamp saca dos básicos de ventaja procedemos a meter al Charizard Shadow y Medichamp que carga a un Psíquico sin dudarlo ni un segundo cubrimos nos han bajado la defensa y ya me voy por la garra dragón justito antes de que llegue a un hipotético puño hielo cosa que no va a lograr no va a conseguir vuelve a quedar un Noctol en el back qué sorpresa yo lo sé ya tenemos la energía para poder aventar dos anillo hielo el primero lo cubre el segundo pareciera que nos empató prioridad pero el búho no se puede salvar del anillazo y ya con su Amper estaremos del otro lado dejamos morir al Charizard porque no tenemos de otra sería cosa de llegar al Hidrocañón él lo sabe está todo perdido perdirijillo para su causa nos cede la victoria vamos con la siguiente partida Altaria contra Umbreon yo tengo la Fuerza Lunar que me brinda cobertura precisamente contra los Pokémon siniestro Umbreon lo que tiene además del bulk es que es muy spammer o sea con ese alarido más el juego sucio en un 2x3 ya llegó a un cargado incluso ya lanzó dos quizá debía aventar yo antes la Fuerza Lunar por esa probabilidad de bajar el ataque lo he hecho hecho está nos cubre la Fuerza Lunar va a estar despachando a la Altaria con el tercer juego sucio o eso pensaba pero el Altaria quiso vivir quiso sobrevivir nos guardamos al menos un ataque aéreo metemos al Swampert y como yo tenía ventaja de escudos dos contra uno juraba que Medicham no iba a cubrir el terremoto me fui a lo grande y debía haber aventado dos Hidrocañón Medicham que nos va a estar lanzando un puño incremento subiéndose el ataque alcanzamos a las justitas a llegar a un terremoto más Charizard para estas alturas si cuenta con el Psíquico si cuenta con el Puño ya lo potenciado preferible que Altaria lo reciba aunque nos quedemos ahí con toda la energía pues absorber el Psíquico meter a Charizard dos escudos contra cero que era lo peor que nos podía pasar un Lantor gente un Lantor y por qué está mal porque el Lantor solo llega con 5 básicos a los Zorb en total necesita 10 para aventar 2 Charizard creo que necesita 13 ataque ala para poder conectar dos anillo ignio y además de todo el Umbreon sigue redito y coleando cubrimos el Zorb y el Umbreon haciendo su jugada el combo breaker regresa con el juego sucio debilita al Charizard y nos llevamos la derrota vámonos con la cuarta partida tenemos a Altaria contra Pelipper lead bastante neutro un Vendaval no nos va a gustar nos va a doler demasiado pero tampoco nos va a debilitar el ataque aéreo vemos que el Pelicano prefiere preservar su vida ya le sacamos un escudo Altaria hizo lo que tenía que hacer Vendaval dicho y hecho si duele una barbaridad pero vemos que Pelipper no se la quiso jugar a bajar los ataque ala mejor prefiere aventar una Meteor o Bola yo meto a Charizard si bien va a llegar a una segunda para algo están los escudos no para algo tenemos la ventaja de los mismos además de todo ya contamos con ventaja de energía que un Charizard farmeadito y sobre todo siendo Shadow significa peligro peligro para toda la liga Super Quagsire entra para tragarse el primer anillo ignio ya le voy por la garrita dragón no ha conectado porque decide utilizar el escudo intenté pescar una roca afilada en Swamper termina siendo Bombita Fango que casi casi con una sola nos sacó mitad de vida o sea un tercio a Prox ya la segunda deja bastante tocadish al Swamper va a meter a Nocto lo recibimos con el hidrocañón solo va a sacar tres dos básicos que se yo hacemos la cuenta y aventamos el anillo ignio preservando nuestro escudillo por si la bomba Fango por si la roca afilada de Quagsire que no habrá necesidad alguna porque a solo básicos lo íbamos a rematar se dan cuenta y mejor agarra y dice patitas para que las queremos vámonos de aquí pasamos al siguiente match Altaria contra Chessnaud nos hacen el cambio a Charizard y le respondemos con Swamper la cosa sería tendrá un hard counter a Volador tendrá un Bastiodon en el backline era lo que yo estaba temiendo por eso no soy tan fan de las alineaciones A-V-A porque imagínense que hacemos si topamos a un Bastiodon de Lid esta cara a Swamper pero siempre que hay un Bastiodon de Lid hay un hard counter para Swamper lo más probable un Victreebel y no no sé gente tuvimos la fortuna de que no no encontramos a ningún Bastiodon solo hay que tener en consideración eso ya me la pensé un poquito para ver si cubrir prefiero guardarme el escudo y quedárselo para mi Charizard Shadow voy a recibir la primera Garra Dragón y volvemos a empatar prioridad sabiendo ahora sí que la íbamos a perder ay Juanchito segunda Garra Dragón menos mal su Charizard no es oscuro la podemos soportar ataque aéreo y a rezarle a todos los dioses para que no sea un Roca termina siendo Wall Race honreímos gente solo hay que tener cuidado de que no quiera pescarnos el anillo ignio en Chestnut por eso no lanzamos y precisamente regresa Chestnut ya sacamos la energía para dos anillazos el primero para debilitarlo así como entró se fue simplemente quiso pasar a saludar dijo hola y adiós y el segundo para despedir a Wall Rain y con eso asegurar la cuarta última victoria del set para sacar una chulada de 4 a 1 que encima nos permite poder llegar a rango veterano en la cuenta de Arturo ni tan mal el equipo de Dancing Rock por algo es el campeón del mundo por algo subió a Leyenda con la tercia porque si son de peligro tanto Charizard como Swamper pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártanlo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima